vamos 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 un día más a trabajar raca raca vamos a ver qué hay hoy por aquí en la punta y peña buenas a todos compañeros y amantes de la pesca estoy un poquito tocado de la garganta pero bueno con el padre vamos a pegar con el vinilo de jaimalu rosita y bueno otro día más aquí en el trabajo señores temporada de sierra de barracuda pero de poco deberían deberían de meterse los jureles vamos a ver si este año cuadra o no tengo grandes expectativas este año tanto en sacarlos con calla como sacarlos en pádel en pádel es que es una gozada es una gozada y en calle evidentemente pues con equipo ligero es de las mejores experiencias que pueda vivir y bueno hoy vamos a darle con las dos alegranzas hoy voy a insistir un poquito más con la de alguien que tengo que terminar de testearle un par de cositas antes de que esta caña vea la luz en el mercado y estoy muy contento con ella está testeada en un 98 por ciento pero todavía me falta pulirle algún pequeño detalle algún pequeñito detalle entre ellos que esté todo correcto que la colocación de las anillas esté bien que no tenga que cambiarle la resina en principio todo parece indicar que no que eso va a seguir todo en la misma línea así que señores vamos a darle duro y vamos a dejarlo míralo aquí está se soltó tío no no tragarse en guía hasta el alma mira otra vez me cago en la p*** hermano no me lo puedo creer míralo aquí está papá aquí está este si es grande este si es grande yo tengo el freno del jaguar apretado pero a muerte sabe a muerte vamos a aflojarlo un poco porque esto que es no sé si es un sierra o es una bicúa no lo veo bien a una bicúa coño que bonita claro tú con el jaguar está jodida está jodida con un jaguar la caña de alguien te dejó cabo en siguiente ahora te pones a la guerra ahora no en el agua no en el agua ahora te pones a la guerra está bonita una bicuita como de un kilillo para que te dé suerte bueno empezamos que es la cuestión lleno de baba de bicúa pero pero ya me podía haber picado una de tres kilos ya por pedir es lo que lo falle tío igual que el otro día tío igual que el otro día tío y josh me metió un susto que trabajando la superficie jodido sí 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 es que no sé explicártelo dios qué susto ves que están los hijos de p*** y no comen míralo míralo yo con el bip el vídeo de uno vamos vamos para no yo yo es que lucha más rara tío esta vamos vamos venga no ahora se deja trae no, no se deja trae no se deja trae no se deja trae caer ¡Vamos! ¡Venga! No, va a ser que no. ¡No! Es que tengo el freno súper apretado ahora. Para poder trabajarlo bien. Está dando vueltas aquí como un descocido. Para un lado, para el otro, para un lado, para el otro. ¡Vamos para arriba! ¡Vamos! Miren la caña. La caña en forma de... No sé si se verá bien, pero... Y tiene... Tiene buena pinta. Tiene buena pinta. Este sierrito está generoso. Sí, lo veo desde hace rato. Otra cosa es que lo subas. Porque es verdad que no me metió esas carreras tan legendarias que pegan ellos. Bueno, hablando de carreras aquí. Pero no sé si está mal cogido o qué. Porque lo veo mucho la de asa. Así se ve mejor. Pero ya me está subiendo... ¡Ay! Casi. Casi, pero no. Cuando suben así, recto, es que ya están ya... No, pues un sierrito guapo. Este... Este... Para casa. Este para casa. Sí, es que lo saco, claro. Que esa es otra. Y aparte, este trenzado es fino, ¿eh? No voy en plan bruto hoy. Esto es un 0... 0-10. Si no recuerdo mal. 0-10 o 0-8. No estoy muy, muy, muy seguro. O sea, que no es que me ponga a jugar con él. Porque saben que yo le apreto. El freno lo tengo duro, ¿ves? Yo tiro del hilo y no está. Pero... Ah, no está bien cogido. Uy. Mira. A mis pies se fue, jodido. En mis pies se fue. Uy, uy, uy. Hoy es día especial, ¿eh? Hoy es día especial. Madre mía. En mis pies, tío. Bueno, cosas que pasan. Lo que yo os dije. Una cosa es que lo quieran y otra es que me lo pueda llevar. Es la caída, es la caída. En la caída, tío. No lo sé. No lo sé. Está duro. Con el G, tío, cayendo. No, es que... Como que se está dejando traer o algo. Me da que ya va a correr ya. Sí, ya va a correr. Estoy cayendo, hermano. Estoy cayendo, hermano. ¿Qué es? Un sierra. Un sierra me da, tío. Pero... Hombre, ahora sí le dio por correr. Hombre. Ahora sí le dio por correr al hombre. Con el G de tu T, ¿no, tío? Acaba el G, pidazo, salto acá. A mano derecha, colega. Lánzale, lánzale encima y recorre. Vamos. 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 No, vamos. Quiero sacarlo, pero... Joder. Me cuesta, tío. Mira, estoy viendo otros abajo. Estoy viendo... Aquí, de bajo mía. De bajo mía, te lo juro. Te lo juro. Los tenemos justamente por aquí. Ven aquí. Ven para acá, que quiero hacer croquetas. Carajo. Está cogido por un pelillo. Por un pelillo. Sierrita, kilos y medio. Kilos yo siento. Solo me voy a llevar uno hoy. Así que... Este se viene para casa. Normalmente lo soltaría, pero... La chiquilla quiere croquetas. Y ahora, si cojo uno de tres kilos, lo tengo que soltar y me la mamo. Vamos. Vamos. Este parece ser brutote, ¿eh? ¿En serio? Este parece ser brutote. Pero vamos a ver. Ahora lo veremos. Sí. Sí parece ser brutote, sí. Y con un bit grande, tío. Mira, otro debajo. Otro debajo. Debajo, tío. Guau. ¿Qué me flipa? Hay como 6, 7 debajo mía. Es que a ver. Es que si mojo la cámara, tío. No, no, no. Caballero. Caballero. Es que si meto la cámara debajo, arriesgo a perderlo. Lo tengo cogido por un pelito, por las agallas. Vamos a cojar el freno, ¿por qué? Sí, lo que no sé es si... Mira. Lo que no sé es si grabé a los otros. Pero dando vueltas, tío. Debajo de... Debajo de él. Vamos a intentar... Ah, para acá. No te metéis al palo. Lo tengo que desplazar ahí. Este no lo voy a poder salvar. Aquí tiene la potera enterrada en una parte de la agalla. Me toca los cojones llevarme los cierres de este tamaño. Me deja con un sabor agriduro. Yo sé que alguno me va a decir, Pero si están bien, si se pueden comer. Pero si esa no es la cuestión. La cuestión no es esa. Aquí ustedes han visto que yo he soltado sierras de dos, de tres, Algunos de cuatro, algunos de cinco, porque ya tenía ya pescado. No es esa la cuestión. Es que con uno tenía suficiente. Y qué pasa? Que me da pena que se muera por yo disfrutar. Sé que os parece una tontería, Pero si no me lo voy a comer, Ya me veo en la situación de tener que regalárselo a alguien o congelarlo. Pero bueno, vamos a seguir pescando. Cosa de volverse viejo y de ser padre de una niña. Me ha cambiado mucho la mentalidad. En la caída, en la caída. En la caída otra vez, tío. No me lo puedo creer, hermano. Te lo digo en serio, eh. Pero es con el jido de usted, ¿no, tío? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué pegué? A ver, porque como a él le picó una sama ahora, Esto puede ser otra. Pero vamos, si es sama, es gordita. ¿Qué es eso, tío? Míralo. Creo que se equivocó. Míralo. Un bocinegro. Pero se cogió bien, 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 eh. En la caída, tío. Bueno, señores, aquí estamos terminando. ¿Qué es eso, tío? ¿Qué es lo que pasa, tío? No me quieres ir ya y ahora. ¿Carlito no ha cogido? Ah, no, sí, cojiste la sama pluma. Ah, y el chicharro. Pero la cosa hoy ha estado difícil. Como han visto, se me han escapado un par de pescados. Yo me supongo que no lo sé. No sé si es porque los he estado trabajando con mucha delicadeza o porque la caña es blanda, que tampoco tendría mucho sentido, porque anteriormente la he usado y el pescado no se me ha soltado. Hoy estaba comiendo el pescado raro. De hecho, ¿cuántas picafas fallidas tuviste tú? ¿Cuatro o cinco, no? Estaba comiendo como un poquito raro el pescado. De hecho, últimamente me he dado cuenta de eso. Porque muchas veces los engancho por aquí debajo o los engancho por aquí o los engancho por la barriga. Como que van a comer y fallan la picada. No sé, no sé. Señores, próximo vídeo esperemos que más y mejor. Y últimamente hay que admitirlo. Déjenlo abajo en los comentarios y confirmen o no. Las saliditas en pade están siendo muy cremas, eh. Muy, muy, muy cremas. Barracuda, sierra, bocinegro, charro, samapluma... Que no se puede pedir más, ya lo digo. Es que no se puede pedir más. Hasta la próxima, señores. Pero yo sé que ellos comen por esta zona de aquí. Están cazando y dando vueltas por aquí, por detrás del muelle. ¿Cómo quieres que me lo cargue? Es que no puedes hacerlo de otra manera. Yo me supongo que... No lo sé. O... Porque la caña es blanda que tampoco...